Texto narrado por Marco Vázquez Lo que el bien plantó, no desarraiga. Lo que el bien abrazó, no se suelta. Como tampoco terminan las ofrendas, cuanto hay descendencia que las haga. Infuso en el hombre, el bien es la virtud verdadera. Infuso en la familia, el bien es la virtud numerosa. Infuso en la ciudad, el bien es la virtud duradera. Infuso en el reino, el bien es la virtud monífica. Infuso en el mundo, el bien es la virtud universal. Cuando consideres a los otros, mírate primero a ti mismo. Cuando consideres a las familias, mira primero a tu familia. Cuando consideres a las ciudades, mira primero a tu ciudad. Cuando consideres a los reinos, mira primero a tu reino. Cuando consideres al mundo, mira primero a tu mundo. ¿Me preguntas por qué sé que el mundo es así? Por todo lo dicho.